67 instituciones públicas y privadas han hecho uso del Sistema Informático de Validación de Datos e Identidad del Registro Civil en la provincia de Loro. Información que va apuntada a la conexión interinstitucional en red que propone el gobierno con la eliminación del papel por la digitalización de documentos. Las primeras instituciones en beneficiarse del Sistema de Validación de Datos e Identidad en la provincia de Loro son las notarías, quienes disponen de esta información para no cometer errores o irregularidades en la emisión y legalización de documentos. Así lo dio a conocer Cecilia Barbotó, directora provincial del Registro Civil en el Loro. Este sistema le permitirá a los usuarios que solicitan este servicio acceder a una información en línea de la última actualización que haya hecho el ciudadano. El año pasado se registraron más o menos 110 millones de transacciones ya en línea a través de los convenios o firma de contratos que se había realizado con algunas instituciones. La semana pasada ya se hizo conocer, la Dirección General ya firmó un convenio. Pero ¿de qué manera dicha información digital del registro civil es un aporte para el usuario? A decir de Barbotó, esto evitará la complicación entre la mitología y la ejecución del nuevo sistema cero papel que impulsa el gobierno nacional. Sí, así es, porque cuántas veces, ya creo que es de conocimiento público, en algunas ocasiones se han alterado los documentos. No necesariamente aquí dentro de una institución, que somos nosotros los custodios de ella, pero a veces con la cédula de papel era más factible, era un poquito más fácil alterar cualquier dato que estaba impreso en la cédula. De eso creo que hemos sido testigos la mayoría de los ciudadanos. Entonces, tener la oportunidad, tener ese acceso de verificar que la cédula que está aportando el ciudadano está con los datos realmente ahí inscritos, le garantiza que el documento también que elabora, pues, sea veraz. Además de las notarías, otras instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Salud Pública ya hacen uso de este sistema de datos personales del usuario.